Lo importante es ver el resultado de lo que ha habido. Lo primero, cero deserción. Lo que tú dijiste, de cuatro mil personas, cero deserción. Hoy estamos aquí ante cuatrocientas personas que son esos finalistas. De aquí saldrán 40 divididos en ocho grupos de manera espectacular. Vamos a ver el talento. Pero una noticia importante para que la lleven. Es que ya Smart Films ya se queda en Medellín. Ya se queda en Medellín. Cada año lo vamos a hacer. Eso está garantizado. Lo vamos a hacer. Vamos a tener más aliados. Y esa convocatoria va a ser mejor. Entonces, si esa vez tuvimos dos participantes, imagínense lo que puede pasar. Los que no salieron seleccionados en estas primeras fases, seguramente se van a volver. Y esta es la primera convocatoria. Imagínense el año entrante. Los que ya se capacitaron, que tienen más experiencia. O sea, que cada año va a ser mejor el nivel. O sea, que esto va a ser espectacular. Yo lo único que quiero decirle a nuestros jóvenes es que creemos en ustedes. Cambien vidas. Cambien las de ustedes. Yo me emociono mucho cuando veo videos como estos de cómo esto le cambia la vida a una persona. Y así como le ha cambiado la vida a ustedes, cámbiansela a muchas personas que lo rodean. Por favor, crean en ustedes. Crean en nuestra ciudad. Crean en el país. Hagan siempre bien las cosas. O sea... O sea... Gracias.